¿Eres una madre primeriza y quieres tener todos los cuidados posibles para la salud de tu bebé? Con el Masterclass Taller Prenatal para un Embarazo Feliz, lograrás conocer de manera didáctica los cuidados necesarios para que tu bebé nazca fuerte y sano. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.